¡Hola! Vamos sin pitbull ¡Sí! ¡Apárense! ¡Apárenlo, ya párenlo! ¿Están ahí de ahí? ¡Sí! El equipo de la Nierry Recuerde que son 5 minutos Gracias, wey ¿Eh? ¿Tú sacabas la que esperaba? A ver, no sacaba la que esperaba Puerto La Nierry ya no quiso El equipo de Montermo Puerto El equipo de Montermo constituce al lugar De 15 días Los envíes y spoiles Mi camiseta la ANS suave patio ¿Pero me pongo el padraco? Si ¿Malo? Si ¿Abre el principio del suelo? ¡Aaaah! ¿Qué tal? ¡Bueno! ¡Esto es lo que más hay una salida! ¡No! ¡Especha! ¡Hey! ¡Otra vez ya no! ¡No! 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 ¡Nos estoy en el marco! ¡No! ¡I like that!